Sergio García, controla Sergio García, el centro de Sergio García para Estuani, el cual demasiado largo, le cae a Víctor Sánchez y que golazo, gol, 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 gol de Víctor Sánchez, marca el español, empata el partido del equipo Periquito, menudo golazo acaba de conseguir el centrocampista del cuadro blanquiazol. Bueno, mal rechazo por parte de la zaga del Atleti, que el cuero que le cae a Víctor Sánchez y le empalmó con muchísima dureza, disparo seco y potente, directamente a portería, no me atrevo a decir que buscaba la escuadra, probablemente lo único que buscaba era reventar el balón. Vamos a verlo en la repetición, quien se equivoca a la hora de despejar es John Orteneche, y la pelota que le cae a Víctor Sánchez, que la golpea de maravilla, imposible para un Yago Herrín, que se lanzó con todo, pero no pudo acceder a la pelota, lo cierto es que más allá de la colocación, que era muy buena, lo cierto es que la dureza del disparo hacía imposible. La estirada del portero.